La llave TV Show La llave TV Show Con 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 la llave TV Show Se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show 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 Caminan en fila, caminan en fila 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 Vinimos a poner el orden En la televisión Acá en Estados Unidos Que bueno, si van a copiar, copen bien Copien de La Llave TV Show Saludos, buenas noches República Dominicana, buenas noches Puerto Rico Buenas noches Estados Unidos Buenas noches Rafael Peña Buenas noches Fausto Cruz Buenas noches a los amigos televidentes Que se dan cita cada noche Para presenciar el programa número uno El que nació con saco y corbata La Llave TV Show desde ahora y hasta las 10 de la noche ¿Cómo anda la viuda? Digo la vida La vida está como el tiempo, lenta pero segura Así es, así es Miren hoy tenemos un tremendo grupo típico Bloody Swing Aquí en típico Ya ustedes saben Si a ustedes les gusta el típico Cuadradito como un mosaico Es aquí un buen grupo Para que les presten atención Ya están instalando, montando todo los muchachos Muy puntuales Llegaron primero que yo al estudio Ahí está, ahí está Ya el sonido es listo Ready para tocar A ver que disfruten y se limpien los oídos ahorita ¿Verdad que sí? Claro que sí Miren Muchas noticias interesantes Dentro de ellas estoy llamando al presidente de la ACDS de Santiago Mi hermano y amigo Juan Carlos Bisonó Quien hace pocos minutos Y esto es de ahora mismo Le lanzaron una bomba Lanzaron una bomba de fabricación casera a su casa No sabemos si provocó daño en su familia y en él Pero sí Desde que se activa una alarma en varios chats Que yo tengo Chaps de periodista De una vez me llegan las noticias A mí Por eso es que yo la doy tan frequecita Entonces estamos tratando de hacer una conexión Con mi amigo y mi hermano Juan Carlos Bisonó Parece como que en el trajín de investigación y de cosas Él no tiene su teléfono encendido Ese es Juan Carlos Bisonó Me pueden aclarar que ACDS Porque hay personas que quizás no saben lo que es ACDS Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago Vamos a escuchar que dice Juan Carlos Bisonó Ya dormido Específicamente a las 1.43 de la mañana Nos respetamos un poco desesperados Porque escuchamos un impacto De una explosión Y resulta lamentablemente Que lanzaron dos bombas de fabricación Casera Y el vehículo nuestro se incendió De una manera Que lo vimos Y antes del minuto ya estábamos Gracias a Dios Afuera Logramos controlar Y apagar Ese colato de incendio Bien Lograron controlar y apagar el incendio El colato de incendio Parece que lo que se buscaba era hacer daño No, ese titular es tan malo Hay que ser honesto en esto la verdad Intentan asesinar periodistas No, no, no Él no estaba ahí Él no estaba dentro del vehículo Exacto Él estaba durmiendo Entonces fue hacerle daño Daño a la propiedad Eso se llama Una amenaza En la carrera periodística Se llama Advertencia Correcto Parece ser que Juan Carlos Bisono Y quiero hablar con él por teléfono Porque yo lo mío lo digo de frente Somos hermanos y todo Pero Juan Carlos Bisono está haciendo cosas Que a alguien no le gustan Correcto O está diciendo la verdad de alguien O está hablando de alguien Que afecta sus intereses O hay un amor por ahí escondido O algo está pasando No estoy diciendo que sea eso Pero algo está pasando que no es normal Y es con él que hay que conversar ¿Qué tú estás haciendo? ¿A quién tú denunciaste recientemente? ¿Hablarte de algún narcotraficante? Es por ahí que hay que ir a buscar una investigación No se puede quedar impune Porque si se quedan impunes Este tipo de eventos Entonces se le abren las puertas y las ventanas A que asesinen periodistas Y no puede ser ¿De acuerdo? Hay muchas cosas que uno tiene que tratar de evitarla Y yo dije una vez Cuando matan a Zabache A Zabache Para mí, para mí A Zabache era un delincuente Pero era un comunicador de la prensa Y no se podía quedar impune Y había que salir Y usted vio lo que hicimos en el cuartel Que nos sacaron a bombazos Porque había que Había que investigar Quién mató a Zabache Porque si no Se le dejaba la puerta y la ventana abierta Para que sigan matando Y el próximo era yo ¿Usted? Correcto ¿Estaba allá? Sí, sí ¿De la otra vez acá? Sí, no A Zabache yo lo conocí desde Muchachito y en España El papá de la zapatero Bien Miren, otra noticia de último minuto Es que suspendieron a A Temisto Cresmont No, Temisto no Suspendieron del comité político A A Feli Bautista Y a Díaz Rúas A Víctor Díaz Rúas Eso es de último minuto El comité político El comité central Del partido de la diversión dominicana Expulsó De ese partido A Díaz Rúas Y a Feli Bautista Es decir, ya no pertenecen A lo que es el comité político El comité político Central Del partido de la diversión dominicana ¿Qué cosa? Yo diría que se le llamaron Un pedido que hizo Domínguez Frito La otra semana Y dijeron No solamente Domínguez Frito Muchos, varios Sí, pero ellos enfrentaron a Domínguez Frito Y dijeron Yo no me voy Porque él no tiene calidad moral Para hablar de esto Yo me pregunto ¿Y cómo ocurre esto? Si sabemos que el cachanchán De Feli Bautista Es Leónel Fernández Y Leónel Fernández Se supone que es presidente del partido Vivito y coleando ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo permite que se expulsen? Tienen que investigar ahora Y reunirse Porque no anunciaron esa reunión Del comité político Está floja su respuesta Está floja su respuesta PLD hará rueda de prensa Sobre petición de sanción De Feli Bautista Eso fue muy temprano Ya a esta hora En todos los medios Está la expulsión Definitiva Definitiva no Definitiva no Quizá Temporal Hasta que se investigue O hasta que se aplaque esto Si son culpables o inocentes Yo estoy recurriendo Se puede publicar A mis auxiliares Ah, sí Se puede publicar Sancionamos Si expulsamos A Feli Bautista Y a Díaz Rubas Y entonces calladito Entre ellos Dentro de un par de meses No, lo vamos a poner en su fusión Pero deje que esto se enfríe Caballo Ahí está puesto Es que está caliente el horno El horno está caliente No, pero te voy a decir algo A lo mejor ellos Es una vacaciones Para trabajar en la campaña De Leonel Ah, usted está muy informado Digo yo Usted está muy informado Miren cómo pasó Diana, ponme el video De Leonel Fernández Miren cuánta gente Yo no entiendo Leonel Fernández Se supone que está caliente Rojo vivo Entre los dominicanos Aquí en Estados Unidos Pero parece que ya está frío Miren cuánta gente Apoyan a Leonel Fernández Que yo no me explico Y dos temas musicales Allá en la calle Miren Con los barrios Vivir y goleando Leonel está Vivir y goleando Leonel no es Leonel no está Es parte de que vamos Y Leonel está Vivir y goleando El señor Leonel Ruja, Ruja Ruja, Ruja Felicita en los barrios Aquí en el barrio Vivir y goleando Yo no pude estar por ahí Compañero Vivir y goleando Entonces Ya está bueno Ya está bueno Para yo leo a Leonel Fernández Mira, de ahí Eso Despertó A usted le gusta ver eso Sí, me gusta De cualquier partido No, de cualquier partido No, a usted le gusta eso Ve a Leonel Fernández ahí Usted no va a ir como Ruja, Ruja Sí, no hay vivir y goleando Pero diga, diga Dígame usted ¡Ele, leo! Miren, ahora Peñazoazo También arrancó Con un nuevo tema De Leonel Fernández No sé No sé en qué queda Peñazoazo Porque le hizo uno A Danilo Medina En su relación Y ahora le hace uno A Leonel Fernández Bueno, porque Es que ahí es que Yo no comparto A la parte De muchas personas Que si yo Por ejemplo En República Dominicana Llegué a hacerle jingle A Bernardo Colón Que es del PRD Y yo soy peledeísta Ya Porque Una cosa es lo profesional Y otra cosa es Lo que ustedes lo busquen Ahora Que ustedes anden con Bueno, es que él es peledeísta A lo mejor ahora Que es Leonel Está Ahorita le puede hacer uno A Danilo también Ya Pero Bueno, esa es la política Miren Hoy tenemos un concurso Muy importante Para las personas Para las personas Yo quiero Que se ganen Este envío de una caja Vamos a rifar El envío de una caja A la República Dominicana Me entiendo El envío de una caja Es decir La caja la hace usted Entonces usted llama A Tony Chippy Y dice Yo tengo la caja lista Que yo me gané En la llave TV Show Y usted la envía Lo vamos a hacer De una manera muy diferente hoy Pero antes Yo quiero saludar Mandar un saludo A mi hermano Y amigo Y compañero Eddie Santana Que está aquí En Long Island Y a Fauto Silva Son comunicadores De la República Dominicana Tremendos comunicadores Que están aquí Están ellos Ahora mismo En un restaurante Que me gustaría Que me manden el nombre Del restaurante Ok Desde Dominican Oh Dominican Restaurante En Long Island Si usted va A Dominican Restaurante A Long Island Visite y busque En Google está Google todo Dominican Restaurante Y usted va A comer exquisito Me dicen Fauto Silva Y Eddie Santana Que la comida Es igual que usted Ella come a cualquier Restaurante De Santo Domingo El mismo sazón Higiene Con calidad Y un servicio Que eso Mete miedo Ustedes le dan Un servicio De príncipe En Dominican Restaurante Ahí en Long Island Saludos para Mi hermano Eddie Santana Y Fauto Silva Que están ahí Ahora mismo Cenando En ese restaurante Dominican Restaurante De Long Island En Knock Island No Hay Knock Island North Island Muy bien Un saludo también Para su propietaria Que está en sintonía Le queremos mucho Y éxito Y que si quieren aumentar Las ventas Que se anuncie En la llave TV Show También Si quieren aumentar Sus ventas Que se anuncie En la llave TV Show Ah no Ya Eddie se encargó De eso Ah bueno Eddie sabe de eso Es dos millones Fijos ahí todos los días Eddie sabe cuánto Tenemos nosotros En sintonía Son dos millones Fijos En un solo cable En lo demás No tenemos Porque no nos mandan El informe Pero si tenemos El informe Los ratings De un cable Y son dos millones Fijos Que tienen La llave TV Show Que bueno Es contar con la bendición De ustedes Que nos permitan Entrar a sus hogares Entrar a su lugar de trabajo Como en Dominicano Restaurant Allá en Long Island Donde está Eddie Santana Y Fauto Silva Miren El concurso que tengo hoy Después vamos Cuando entre El Dominicano Restaurant Vamos a rifar cena Para familia Que vayan La familia completa Y cenen bien A nombre de la llave A mi siempre me ha gustado Que cuando yo vendo Vendo publicidad Yo sacarle algo Para los televidentes Y que ganen Como por ejemplo Tony Chippy Tony Chippy me dice A mi Fauto Rifa caja Si Vamos a rifar una cajita Miren que fácil Vamos a rifar Esta caja Para que usted La pueda enviar A cualquier parte De la República Dominicana Gracias a Tony Chippy Diana Ponme ahí Ponme ahí la pregunta Miren Miren la pregunta Que fácil es Y ponme el teléfono También para que ellos Para que ellos puedan llamar Vamos a rifar una caja El envío de una caja Si Usted prepara su caja ¿Cuál de estos gatos? Diana sube un poco más El flyer Que no se ven los números Sube más Ponlo bien Porque aquí se tapa Con la barra del teléfono De igual manera Vamos a hacer El Fausto Cuando Maris Cakes Empieza Vamos a rifar dos bizcochos Todas las semanas Bizcochos Ah pero eso está sabroso De piña me gusta Eso es el público Saludos para Jesús Miren Ahí está Ahí si se ve la gráfica ¿Cuál de estos gatos Hay uno Dos Que no se ven Por la barra Tres y cuatro ¿Cuál de estos gatos Miren Guay Ahí si se ven Cuando se quitó la barra Miren Guay ¿Cuál de estos gatos Recibe el jugo de naranja Primero? Es como un embudo Que si usted La naranja está vaciando El líquido Y es como Un laberinto Pero ¿Dónde llega El jugo primero? Hay Miren recuerden Que hay lugares Que el jugo caerá Pero está bloqueado Por la rayita ¿Ven? Donde hay una rayita Está bloqueado Entonces ¿Cuál de estos gatos Va a consumir Primero El líquido El jugo de naranja? Ahí está el teléfono abierto Dígame ¿Cuál de los gatos Buenas Sí, saludos Buenas noches Buenas Están mirando la gráfica ¿Verdad? Sí Dime cuál de esos gatos Va a consumir El jugo de naranja Primero Ok ¿Mirado bien? ¿Mirado bien? Sí Déjame ver Oh Mirado bien Y corre Que hay gente Esperando Para el envío De una caja Gracias a Tony Shipping Pero óyeme ¿Usted viene a buscarla De Deconerico? Pues estoy llamando Deconerico De Deconerico Si no importa Tenemos envíos de Deconerico Tony Shipping Ok Dale, dale, dale Dime cuál de los gatos Rapidito El número 3 El número 3 Sí Pero tú estás mirando Que el número 3 Fíjate bien en la gráfica Llega Pero al final Cuando va Cuando va Está tapado Tiene una raya que tapa Que no permite que el líquido salga Te guayate Te guayate Vamos con la otra llamada ¿Eh? No porque el número 3 Está bloqueado El número 3 Está bien, dale, dale No importa Yo se lo digo Otra llamada Que se gana en la caja Buenas noches ¿Su nombre de dónde? Francisca Núñez de Brooklyn ¿Cómo se llama? Francisca Núñez Francisca Núñez Lo estoy montando aquí Por si acaso se lo gana Francisca Dígame ¿Cuál de esos gastos Consume el líquido De la naranja? El número 4 ¿El número 4? Sí Miren, el 4 no es ¿Se equivocó? No, es el 4 No, gracias por su llamada Otra llamada, señores Pero Es lo mismo Porque la gente va a quedar Ahora tienen dos opciones Una o dos ¿Ya? No es el 4 Porque está tapado también El cuadrito está tapando Y no baja el líquido El cuadrito Donde llegaría el líquido Se llena Pero no baja para abajo A la boca del gato Buenas Buenas noches ¿Su nombre de dónde? ¿Su nombre de dónde? De Selector Peralta Selector Peralta Dígame ¿Cuál de esos gatos Consume más rápido el líquido? El número 2 ¿El número 2 por qué? Porque están abiertos los cuadritos Dígame su nombre Celeste Peralta Teresa Peralta Celeste Peralta Celeste Peralta Celeste, usted acaba de ganar El envío de una caja A la República Dominicana Por su inteligencia Es verdad Es el número 2 Mírenlo ahí No tiene nada que obstaculice Y llegaría el líquido primero A ellos Al número 2 Qué bueno es Muy bien Celeste Peralta Ya Tony Chispi sabe Que usted se gana Ese envío Nada más Solamente tiene que llamar Te dice Yo soy Celeste Peralta Que me gané el envío de la caja De la llave TV Show ¿De acuerdo? Gracias por su llamada Vámonos con los cumpleaños Rapidito Cumpleaños Que tengo aquí Un típico sabroso Que viene a estrenarse Como típico aquí Vámonos con los saludos Miren Los saludos del cumpleaños Ahí está Sabroso Ahí está Luis Durán Luis Durán Mi hermanito Luis Durán De cumpleaños Que la pase bien Ay pero ahí está Mi hermanito también Leo Leo José Badía Leo Mi hermanito también Ahí está El papá de Waldi Y de Deni De cumpleaños Hugo Cordero Bendiciones para Hugo Cordero Gracias Hugo Cordero Por pintar Dos muchachos ejemplares De cumpleaños Hoy Hugo Cordero Que la pasen bien Todos los cumpleañeros Si usted está de cumpleaños Envíenle la foto Diana ponme ahí El teléfono de Whatsapp Donde me pueden enviar la foto El nombre No me diga cuántos años son Pero si lo vamos a felicitar Por aquí por la llave ¿De acuerdo? Y a los barberos también El otro día tú le decías A los barberos Que grabe su audio Su video La barbería Múlano de tal También Con la llave Mándeme a ese número La fotografía De De cumpleaños Y lo vamos a felicitar por aquí Es tiempo de hacer una pausa Tenemos muchas informaciones Hoy Tenemos música por un tubo Y esta es sencillamente La llave TV show Number one En la noche Sabroso Esta noche Esta noche Bloody Swing En típico Esta noche Bloody Swing Primera televisión En típico Ya lo saben Para conquistarte Para conquistarte Y hacerte sufrir Se ve hermosa Y extravagante Tony Shipping Te entrega tu mudanza Nuevera Estufa Tanque Lavadora Y cualquier otro Electrodoméstico Al mejor precio del mercado A la velocidad de un rayo En la República Dominicana Tony Shipping Recoge la carga En tu propia casa Llámanos Al 631 624 8631 Que estamos en el 55G De Pioneer Drive De Bayshore De Long Island Nueva York Tony Shipping Manos seguras Para una entrega Garantizada La ciudad de Patterson Cuenta con el mejor Ambiente familiar Con los platos Nacionales E internacionales Preparados con amor Salones de conferencia Para reuniones Empresariales Presentaciones artísticas El celular tan maravilloso Y exquisito Se llama Bonfire 999 Marca Street Patterson, New Jersey Bonfire Este viernes 22 Viernes 22 Viernes 22 Viernes 22 Llega el prodigio A Bonfire De Patterson, New Jersey Este viernes 22 Con todo su respiratorio El prodigio A Bonfire Todo tiene que ser Interrumpimos esta programación Para un breve informativo De P. Álvarez Y Asociados Todo en Migración Buenas tardes Mi nombre es Carolyn Uribe Tengo tres años Formando parte del equipo P. Álvarez Y Asociados Las personas que necesitan Renovar su residencia Han perdido su residencia O tienen un cambio de nombre En la residencia Pueden pasar por aquí Que nosotros llenamos El formulario Y 90 Para más información Puede llamar El número en pantalla O pueden pasar por la oficina Localizado en el 1781 De Girón Avenue France, New York 10453 Está localizado en la esquina De la 176 Este fue un breve informativo De P. Álvarez Y Asociados Todo en Migración Quizás tú al igual que yo Envías tu mercancía A República Dominicana Y has sido víctima De empresas de embarque Que tu mercancía No llegó a tiempo Que tu mercancía Llegó maltratada Que tu mercancía Trajo cualquier tipo De problema Porque no envías Por embarque Los Hidalgos Con más de seis años De experiencia Brindándote El mejor servicio Con los mejores precios Del mercado Llámanos en este momento Al teléfono en pantalla Embarque Los Hidalgos Tan confiable Como tú Cal Jewellery Hace la diferencia Porque davas y caballeros Se distinguen al vestir Un buen reloj Te separa de lo común Guillos Cadenas de oro De 10 14 Y 24 Quilates Aretes fabricado Con el más fino diamante Sorprende a tu futura esposa Con el más precioso Anillo de compromiso Y de boda Compramos y vendemos oro Y te damos facilidad Para que separes tu prenda En Cal Jewellery Te ofrecemos Esa prenda Que te distingue De los demás 122 Market Street Patterson New Jersey 973 345 47 97 El domingo 24 de junio Nos montamos En el primer barco Del verano Navegando en alta mar Partiendo desde el muelle De la calle 125 En el Empire Cruise Cuatro pisos De pura música Y viene sujeto Oro 24 A Marfis y la banda de ataque Desde República Dominicana Con su proyecto Mi visión El príncipe Karim Además los talentos Che y Agua Buena Omar Flow y el capo Alpacas y moneta Monstruo 45 Léxico Da Vinci Fior Rodríguez Y muchos más Compra tus boletos ahora Llamando al 646 Cuatro cero ocho veintiséis Cinco seis En boletos express punto com Y en lugares de costumbre Invita El doctor Todoro Rejus Y el tax live Produce Papa protections Embutidos Nueva Era Sephora Inc Donde la calidad Supera la tradición Solicita vendedores Y promotoras Para el área de Manhattan Browns Brooklyn Queens Y todo New Jersey Llámanos ahora 718-676-6008 718-676-6008 Embutidos Nueva Era Sephora Inc Donde la calidad Supera la tradición Te invita a crecer con Elizabeth New Jersey Cuenta con el mejor lugar de ambiente y entretenimiento Team Bar & Grill Acogedor Confortable Bailable El rincón de sabor Y la emoción Con actividades todas las semanas Vive tu momento en Team Bar Donde la noche se convierte en una verdadera aventura Team Bar 515 Jackson Avenue Elizabeth New Jersey En cable más 15 dolaritos al mes La otra ventaja Que usted va a tener Todos los canales de República Dominicana Y también están los canales de acá Univision Telemundo Unimat Películas Noticias Deportes Todo Por solamente 15 dólares No hombre Aproveche esta oferta Que ya está casimente culminando Llamen ahora mismo Al teléfono que está en pantalla 718-826-106 718-720-1717 Cable más Dando más Por mucho menos Uniendo fronteras Cable más Todo buen cristiano debe visitar Tierra Santa Por lo menos una vez en su vida Por eso Ven con nosotros a Israel Y de nuestras manos Conocerás el resto del mundo España Roma El Vaticano Grecia Venecia Torre de Pizza Francia Alemania Israel Palestina Jordania Y mucho más Próximo tour En peregrinaciones Octubre y noviembre 2018 Para más información Llamar a los teléfonos 809-749-9525 República Dominicana 1973-595-8108 Estados Unidos Ven con nosotros a Israel Y vive la experiencia Impa Jabón de coava Lo mejor para lavar ¿Por qué? Porque nuestros viejos No se equivocan Porque Deja la ropa más blanca Porque Más suave Porque Más olorosa Porque Y no la destruye Por su contenido protector Porque Nuestras abuelitas Siempre lavaron con jabón de coava No rompa la tradición Usa jabón de coava Pero que sea Impa Pídelo en supermercados Y bodegas 347-256-3480 Para distribución Y venta Impa Que rico Aquí está Si usted oye una bulla Por ahí Ale me alejo Aleja esa cámara Pero que pasa Papá Y yo tan cerca Freddy Señores Señores Si usted oye una bulla Es el equipo De Brady Swing Que está ahí Seteado Cuadradito Como un mosaico Miren Diana ¿Me tiene la foto ¿Me tiene la foto del niño? Ese Miren El Brady Swing Que está allá La foto del niño ¿Me la tienes ready? Ok Pues póngela Porque quiero felicitarlo Con música y todo Bien bonita Para mi gente de la charca Allí en Santiago Miren Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Me acaba de informar Mis fuentes periodísticas De Santiago Que acaba de ocurrir Un incendio En el mismo edificio De apartamento Donde reside El alcalde de Santiago A ver Martínez Me dicen que a ver Está No sufrió Está ileso Pero que en estos momentos Los bomberos de Santiago Están sofocando las llamas De ese edificio Guau Pero cuántas cosas Están pasando en Santiago Es extraño ¿Qué es lo que pasa? En apartamentos Suelta que allá No se propagan los fuegos Como aquí Él vive en un apartamento De una torre Por eso Se puede propagar Quizás fue en algún apartamento Pero de ahí no se propaga Para otro Fue en el apartamento De él En el mismo apartamento De él Según me dice Pablo Aguilera De nuestra fuente periodística Allá En Santiago De los 30 caballeros Entonces Demasiada ropa Él tiene A ver si la ropa Demasiada ropa junta No Y también hay cortocircuito Que sabe que allá Hay un vaivén La planta de emergencia ¿Por qué se encendió? Me dice Pablo Aguilera Por aquí Eddie Santana En sintonía Cristian También está En sintonía Mi amigo Cristian Aquí está Miren Steven Pérez Está de cumpleaños Es ese niñito Miren Qué lindo Ellos son de allá De la charca Santiago De la misma tierra De Baby Swing Andrés Mi concuñado Allá Y ahí está Steven Miren qué lindo Qué belleza De niño Que Steven Se porta muy bien Steven Tiene la cara De inteligente Tiene la cara De muy inteligente Un techo de familia Bien criado Ese no sabe Con plátano Saludos para él Y su familia Que Dios me le dé Mucha vida Saludos para él Ese muchachos Fue con Colfrey Que se crió Don Colfrey Con batata Y con cosas Miren Hay muchas cosas Importantes Acá decías En el día Vamos a hacer Un poquito de noticia Rápido Antes de dar Participación A lo que es Bloody Swing Que está aquí Con todo Con todo su grupo Antes de ese conciertazo Un concierto Típico Miren Tron dice Estados Unidos No se convertirá En un campo De inmigrantes Si está fuerte Le voy a decir algo Quienes votaron Por Donatron Sabían La mentalidad De este hombre Este hombre No quiere saber De los inmigrantes Este hombre Ha hecho hasta Imposible Por hacer la vida Imposible De los inmigrantes Este es un país De inmigrantes Pero él no quiere Saber de los inmigrantes Y no es que diga Que está abierto A meter fuego En contra de los inmigrantes Los primeros Que están por aprobar Una reforma migratoria Y esa reforma migratoria Está acomodada Al gusto de Tron Es decir que ya eso De que tú vas a pedir A tu padre Eso están por cortarlo De que la familia En cadena Solamente se va a permitir Que esposos Pidan a sus esposas Y sus hijos Menores de edad Esa es la reforma Que Tron quiere Para cortar Lo que es la cadena migratoria De un país Que por años Por años Ha sido un país De inmigrantes Pero Y la parte productiva Depende de muchos inmigrantes De los inmigrantes Y los grandes empresarios De este país Son inmigrantes O descendientes de inmigrantes Si no tuviera inmigrantes Este país no tuviera como está Este país progresa por los inmigrantes Yo escuchaba hace un ratito Los lamentos Y los Desgarrador De los niños Que le han quitado a las madres Que lo han separado a su madre Dos mil y pico de niños Ellos diciendo Mi tía Mi mamá Mi papá Y llorando Pero y como no le conmueve el corazón A una persona Saber que No fue un animalito Que le fue y le quitó Hasta una perra Para ponerlo así Que le quitan un perrito Y usted ve que ella anda loca Y se da vuelta por la casa Y sufre y llora y busca Eso es así Mira ¿Qué será una madre? No obstante eso Las enfermedades psicológicas Que trae Separar a esos niños Menor de edad De su madre Es traumatizante Pero La mayoría Votaron por el tron Si van a deportar a los padres Pues mándenlo para su país Con sus niños Porque hayan nacido aquí Pero hay que separarlos ¿Dónde está la parte humana? Miren Otra cosa importante Que quiero comunicar a ustedes Lo de lo que le pasó Recientemente Al presidente de la ARS En Santiago Juan Carlos Vizionó Que le tiraron una bomba A su vehículo En su casa Y le quemaron Por completo el vehículo Estábamos llamando A Juan Carlos Vizionó Pero parece como que está Tiene otro teléfono cortado Porque está sumergido En la investigación de esto Hay más informaciones Rapiditas por favor En la llave TV show Que queremos compartir Con ustedes En el día de hoy Hipólito duda Danilo pueda imponer Otra reelección El papá de la reelección Fue Hipólito Hipólito El desbarató el PRD El menos indicado Para hablar de reelección Es Hipólito Mejía El desbarató Por su reelección El PRD Dicen que fue Miguel Vargas Fue Hipólito Mejía Porque impuso su reelección Por encima de todos Y yo le voy a decir Algo más fuerte A los peredeístas Y a los dominicanos Que siguen la política De allá de República Dominicana Le voy a decir una cosa El candidato del PRD Va a ser Danilo Medina Otra vez con su reelección Ay creo que el fondo Está diciendo Si es verdad Leónel se puede mover Con la bulla Que se mueva El candidato del PRD Va a ser Danilo Medina Porque eso está acomodado así Miren Con los cuartos del Estado No se puede jugar Con el poder del Estado ¿Y quién tiene el poder del Estado? Danilo Medina ¿Y quién hace lo que diga Danilo? Todos los que están ahí Senadores y diputados del partido Están ahí ¿En favor de quién? De Danilo Medina El que no te en favor Entonces lo ponen por un lado Así está el partido Él le va a mandar un audio Diciendo Felicito a Fausto Ajá Por haber estado de acuerdo conmigo Usted lo invita Entonces Dejémoslo de vaina Leónel va a aspirar Pero ¿sabe con qué se va a ir Danilo? Apúntenlo esto Anótenlo Si no pasa por el PRD Se va con el reformista Eso está más raro Y entonces ahí será A paso de vencedores A paso de vencedores Bueno Con balaguer Vamos a tomar informaciones Rapidito por favor Así separan a niños inmigrantes De sus padres Y así viven encerrados Eso hablamos casi recientemente Nos vamos con otra información Dijimos eso Del daño que se le hace A estos niños Miren esa señora Déjeme eso Mujer en Jarabacoa es Quitar la vida Por presunto asunto Se quita la vida Por presunto asunto Miren Ella dejó una carta Tengo la carta El problema pasional Ella se quita la vida Sí porque el esposo Discutieron Y el esposo se fue Miren la carta Lo que dice ahí Leerla desde aquí Sería una odisea para mí Pero ella dice Le dice al esposo Te fuiste Te maldigo mil veces Y me voy muriendo Y muriendo te maldigo Otra vez más Mil veces más Le dijo María Eduvirge García De 34 años A su esposo Eso ocurrió En Gato Viejo Eso es En San José En San José de las Matas No no En Jarabacoa Tato Viejo En Jarabacoa Señores Pero que muchacha Una muchacha de 34 años Empezando a vivir 34 años Y con 3 niños Y con 3 niños O sea La esposa era más importante Que sus 3 niños Bien Porque si te fuiste Vete Hasta aquí llegamos Con las informaciones Hacemos una breve pausa Cuando regresemos Música por un tubo Con Bloody Swing Y su equipo Adwira Tambora Y acordeón Sabroso Música de tierra Adentro Volvemos Esa chica que tú ves ahí No tienes Tony Shipping Te entrega tu mudanza Nevera Estufa Tanque Lavadora Y cualquier otro Electrodoméstico Al mejor precio del mercado A la velocidad de un rayo En la República Dominicana Tony Shipping Recoge la carga En tu propia casa Llámanos Al 631 624 8631 Que estamos en el 55G De Pioneer Drive De Bayshore De Long Island Nueva York Tony Shipping Manos seguras Para una entrega Garantizada La ciudad de Patterson Cuenta con el mejor Ambiente familiar Con los platos Nacionales E internacionales Preparados con amor Salones de conferencia Para reuniones empresariales Presentaciones artísticas Ese lugar tan maravilloso Y exquisito Se llama Bonfire 999 Marca Street Paters En New Jersey Bonfire Marca Street Paters Música Rackal Pero Raquel Raquel Déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Mi Raquelita Ella me vivía Ella me vivía Ella me vivía No sabe que me vivía Que me vivía Ella me vivía Ella me vivía Cal Jewellery hace la diferencia porque davas y caballeros se distinguen al vestir. Un buen reloj te separa de lo común. Guillos, cadenas de oro de 10, 14 y 24 quilates. Aretes fabricado con el más fino diamante. Sorprende a tu futura esposa con el más precioso anillo de compromiso y de boda. Compramos y vendemos oro y te damos facilidad para que separes tu prenda. En Cal Jewellery te ofrecemos esa prenda que te distingue de los demás. 1-22, Market Street, Patterson, New Jersey, 973-345-4797. Esa chica que tú ves ahí, no tiene sentimientos, solo hace sufrir. Esa chica que te está mirando, no le creas, no le hagas caso. Esa chica solo hace fingir, para conquistarte y hacerte sufrir. Se ve hermosa y extravagante. Interrumpimos esta programación para un breve informativo de P. Álvarez y asociados. Todo en migración. Buenas tardes, me llamo Carol Francisco y tengo 13 años con P. Álvarez. Estoy aquí para darle un poquito de información sobre el perdón que tiró Obama en marzo del 2013. Ese perdón es para las personas que entraron como pudieron, sin visa, y tienen la oportunidad para poder hacer sus papeles. Denos una llamadita al número que está en la pantalla ahora mismo para poder darle más información sobre ese formulario. Este fue un breve informativo de P. Álvarez y asociados. Todo en migración. Quizás tú, al igual que yo, envías tu mercancía a República Dominicana y has sido víctima de empresas de embarque. Que tu mercancía no llegó a tiempo, que tu mercancía llegó maltratada, que tu mercancía trajo cualquier tipo de problema. Porque no envías por embarque los hidalgos con más de seis años de experiencia, brindándote el mejor servicio con los mejores precios del mercado. Llámanos en este momento al teléfono en pantalla. Embarque los hidalgos, tan confiable como tú. El domingo 24 de junio nos montamos en el primer barco del verano, navegando en alta mar. Partiendo desde el muelle de la calle 125, en el Empire Cruise, cuatro pisos de pura música. Y viene sujeto Oro 24. ¡Mami te bañaste! ¡Sí, sí, sí! A Marfis y la banda de ataque. Y ya le dicen a la costa, ¿por qué o la coló? Desde República Dominicana con su proyecto Mi Visión, el Príncipe Karim. Además, los talentos Che y Agua Buena, Omar Flow y el Capo, Alpacas y Moneta, Monstruo 45, Léxico Da Vinci, Fior Rodríguez y muchos más. ¡Sí, ha pedido! Compra tus boletos ahora llamando al 646-408-2656. En boletosexpress.com y en lugares de costumbre. Invita el Dr. Teodoro Regus. EA Tax Live. Produce Papa Productions. Embutidos Nueva Era Sephora Inc., donde la calidad supera la tradición, solicita vendedores y promotoras para el área de Manhattan, Browns, Brooklyn, Queens y todo New Jersey. Llámanos ahora, 718-676-6008. 718-676-6008. Embutidos Nueva Era Sephora Inc., donde la calidad supera la tradición, te invita a crecer con nosotros. Elisabeth, New Jersey, cuenta con el mejor lugar de ambiente y entretenimiento. Team Bar & Grill, acogedor, confortable, bailable, el rincón de sabor y la emoción. Con actividades todas las semanas. Vive tu momento en Team Bar, donde la noche se convierte en una verdadera aventura. Team Bar, 515 Jackson Avenue, Elisabeth, New Jersey. En cable más, 15 dolaritos al mes. La otra ventaja es que usted va a tener todos los canales de República Dominicana. Y también están los canales de acá. Univisión, Telemundo, Unimax, películas, noticias, deportes, todo. Por solamente 15 dólares. No, hombre. Aproveche esta oferta que ya está casi culminando. Llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla. 718-826-106. 718-720-1717. Cable más. Dando más por mucho menos uniendo fronteras. Cable más. Todo buen cristiano debe visitar Tierra Santa por lo menos una vez en su vida. Por eso, ven con nosotros a Israel y de nuestras manos conocerás el resto del mundo. España, Roma, el Vaticano, Grecia, Venecia, Torre de Pizza, Francia, Alemania, Israel, Palestina, Jordania y mucho más. Próximo tour en peregrinaciones. Octubre y noviembre 2018. Para más información, llamar a los teléfonos 809-749-9525, República Dominicana, 1973-595-8108, Estados Unidos. Ven con nosotros a Israel y vive la experiencia. Quimpa, jabón de coava lo mejor para lavar. ¿Por qué? Porque nuestros viejos no se equivocan. ¿Por qué? Porque deja la ropa más blanca. ¿Por qué? Más suave. ¿Por qué? Más olorosa. ¿Por qué? Y no la destruye por su contenido protector. ¿Por qué? Nuestras abuelitas siempre lavaron con jabón de coava. No rompa la tradición. Usa jabón de coava, pero que sea impa. Pídanos en supermercados y bodegas. 347-256-3480 para distribución y venta. Impa. La de suí. Me eche parado. Esa chica que tú ves ahí no tiene sentimientos, solo hace sufrir. Esa chica que me está mirando. Estoy entre artistas famosos, músicos como tienen que ser, músicos profesionales, que saben hacer de música, afinados como tienen que ser. Miren esos lentes. No es de un músico y que cualquiera en la calle no. Esos son lentes de músicos famosos. De J.L.O. para allá. Eso lo hace a los cuartos. Eso es que ya ese hombre ha cobrado por ahí. Le recomendé a mi hermano, Bloody Swing. Activo como tiene que ser. Aquí en mi casa. Bloody, los cuartos están en típico. El teléfono que vamos a poner a continuación en pantalla no es de lujo. Es para que usted escuche esta propuesta musical y llame de una vez para su negocio. Para que la gente disfrute y goce de un merengue cuadradito con un mosaico que solamente lo sabe hacer. Bloody Swing. En vivo en la llave. Hijo Arturo Almonte, ahí me encuentro prendido. Hijo Arturo Almonte, ahí me encuentro prendido. Y así me grabaron, ayer merengue mío. Y así me grabaron, ayer merengue mío. Es verdad. Hijo Arturo Almonte, ahí me encuentro prendido. Hijo Arturo Almonte, ahí me encuentro prendido. La que me arrepende, ayer no soy muchacho. La que me arrepende, ayer no soy muchacho. Es verdad. Hijo Arturo Almonte, ahí me encuentro prendido. ¡Lávito! ¡Lávito! Déjala que brinque, ay, déjala que vuele Déjala que brinque, ay, déjala que vuele Sienta de volver, ay, a mi brazo vuelve Sienta de volver, ay, a mi brazo vuelve, ¿verdad? ¡Oye! ¡Es Flavisín! ¡Ay, Miguel Iglesias! ¡Ay, Gaysi, Tioní, Dominique! ¡Besando! ¡No estás rojo, eh! ¿Cuándo es él? ¡Oye, abuelo, Sánchez! ¡Solando! ¡Felando! En Arroyo Caña, ahí me dijo la brasa En Arroyo Caña, ahí me dijo la brasa Lo que va a pasar, ay como quiera pasar Lo que va a pasar, ay como quiera pasar ¿Verdad? ¡Oye! ¡Doblada y swing! Y oye este maldito swing Con el corte asesino Y oye este maldito swing Y oye este maldito swing Y oye este maldito swing ¡Activo! ¡Gracias! ¡Venga muchachos! ¡Se prendió Giovanni! Hoy me siento muriendo de amor Y es por ti mi prenda dorada Yo entiendo que tú me quisieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Y me anhelas que tú a mí me quieras Para así yo calmaré mis dolores Han enterrando conmigo, conmigo Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor ¡Gracias! ¡Ay, Andoño Alvarado! ¡Ay, Dino Iglesia! ¡Ay, Dino Alvarado! ¡Y Alina Mercedes! Yo tengo una pena Pena de dolor Yo tengo una pena Pena de dolor Solo se me quita Con tu dulce amor Solo se me quita Con tu dulce amor Con tu dulce amor Solo se me quita ¡Ay, Dino Alvarado! 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 ¡Alecochima! ¡Vaya que swing! ¡Ahí Miguel Iglesias! ¡Johani Lugo! ¡Muy buena Camila! ¡Acorrió! ¡Acorrió que es un aliento! ¡Eres bueno muchachos! ¡Alecochima! 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 Apriétala, apriétala Pero bueno, caramba Cosita buena aquí adentro Aquí se hay afinación, compadre Esto es lo que se llama un grupo para pasar la noche Limpiando las hebillas Oye, esto no empezaron ¿Qué tiempo tiene formado esta agrupación? Eso es rap, eso fue ya ayer Eso casi fue ayer, pero nosotros siempre Tú sabes participar Son profesionales de la música y por eso no necesitan ¿Sabes lo que pasa? Si tú supieras la historia de estos muchachos Tú lloras, verlos así tocando Tú ves que tú eres emocionado con ellos Porque la historia de cada uno de estos muchachos Que residen todos en Patterson, New Jersey Es grande Señores, los empresarios de Patterson, los dueños de negocios Vamos a apoyar a nuestros talentos Aquí hay muchísimas agrupaciones Muy buenas Mira la calidad de estos muchachos Pero no le ofrecen trabajo Cada quien tiene su historia Es que traen de fuera la mayor parte Mira, este muchacho tiene su historia Tremendo acoronista Sí, sí, Camilo lo conozco desde que Prácticamente desde que llegué a parte Ese muchacho, mira No lo hemos tratado mucho, pero sí lo conozco A él se bajita A él también El morenaje Tiene su historia Para que usted tenga música Usted está escuchando la muestra Maestro, déme así improvisadamente Lo que usted me hizo en el medio Usted con el salsuay Déme otra vez Sí, yo creo que eso fue como grabado Déme a ver si Démele para ver Voy para otro lado ahora Démele, démele Acompáñelo Eso Y para vuestra Eso usted lo encuentra solamente En este grupo Bloody Swing En Típico En La Llave Hasta mañana Siéntate a mi lado Me ingresa mujer Siéntate a mi lado Me ingresa mujer Quiere que yo tenga Gana de beber Quiere que yo tenga Gana de beber Gana de beber Quiere que yo tenga Gana de beber Quiere que yo tenga Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Esto sí Mucho Si yo no muero Y en esta carrera Si yo no muero Y en esta carrera La culpa la tiene Esa parrandera La culpa la tiene Esa parrandera Esa parrandera La culpa la tiene Esa parrandera La culpa la tiene ¡Listo! Tú estás loco ¡Ey! ¡Liga en la iglesia! ¡Liga en la iglesia! ¡Liga en la iglesia! ¡Liga en la iglesia! Guayito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!